Y les quiero compartir lo siguiente. Hace una clase, no me acuerdo específicamente la fecha, pero mirando las sesiones que yo siempre les subo, nosotros habíamos trabajado con esta matriz. Y les había yo mostrado en este ejemplo cómo se analizaba esta matriz. A2213. Vamos a ocupar esta misma matriz, pensando desde un contexto de modelo matricial, para ver todas estas cuentas que hemos desarrollado y cómo conjugan en la resolución de un modelo matricial. Así que tengan en mente el 2213. Lo voy a escribir acá. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Supongamos que nosotros tenemos que resolver un modelo matricial, que siempre va a tener la misma estructura, de x en t más 1 igual a a por x de t, donde nuevamente el x de t es lo que nosotros queremos encontrar. Pero nuestro x de t es x1 de t y x2 de t. Y esas son ciertas variables de nuestro problema. En particular, aquí son 2, 2 nomás las que queremos medir. Y a, ahora, en particular, sería el 2, 2, 2, que era, no me acuerdo del otro, 1, 3 parece que era, ¿no? 1, 3. Sí, gracias. 1, 3. Y de regalo siempre sabemos que x en t más 1 sería la misma x1, pero en un tiempo posterior. ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista de nuestro problema, voy a repetir los mismos pasos que hice yo antes. Exactamente los mismos, justamente para darle la chance y mostrarles que las cuentas, efectivamente, cuando uno conoce los valores de la matriz A, todas estas cuentas son más fáciles. Ahora, además, recuerden que les hablé yo de un diagrama de transición. En ese caso, el diagrama de transición sería este. Hay dos estados, que no puedo definir cuáles son específicamente, porque todavía no tengo un problema puesto en contexto, estoy hablando todavía de un problema matemático. Pero, para que se entienda, el monitor era este, en el caso de dos estados, pero la diferencia es que ahora nosotros podemos darle valores específicos de transición de pasar de un estado a otro. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué número iría aquí? ¿Qué pasa si estamos en el estado 1 y nos quedamos en el estado 1? ¿Con qué número asociamos eso? Por 1. No, es el 1. Voy a recordar aquí en el problema original. Ahí está. A lo mejor yo escuché mal, pero dijiste 1 o el A11. No, me equivoqué yo, dije 1. Ah, no, no, pero no es el 1. Mira, aquí lo dice. Es A11. Acá dice A11. Claro, entonces acá en particular sería... 2. 2. Ese sería el numerito que va ahí. ¿Ya? Este. Después, el quedarme en el mismo estado. ¿Qué número se asocia? En el estado 2, quedarme en el mismo estado. Ese se asocia con el 3. Pasar del estado 1 al 2. 2. Es 1. 2 o 1. El lateral 1. Ah, este, el que sigue. Sí. O sea, están de acuerdo. No sé que está contradiciendo el entero. Ya. Eso. Eso es. Efectivamente. O sea, lo mismo que hicimos antes, pero ahora con estos valores. Ahora, desde aquí, nuestra expresión nos quedaría. x1 en t más 1, x2 en t más 1, es igual a la matriz A, que tiene al 2, al 1, al 1, al 3. Y al x1 en t y al x2 en t. Pero que si eso nosotros lo desarrollamos, hacemos la multiplicación. ¿Es necesario que haga esto o se entiende para dónde va? Hay que multiplicar estas dos matrices e igualarlas después. O hago los pasos para que se entienda. Voy a hacer los pasos. Profe, la matriz A creo que la escribió mal. Ah, sí. ¿Qué le puse un 2? ¿Cierto? Sí. Gracias. Entonces, x2 en t más 1 sería igual a multiplicar estas dos matrices. Estas de 2 por 2 y estas de 2 por 1. Así que me va a quedar una matriz de 2 por 1. Pero el resultado sería 2x1 de t. más 2x2 de t. Esa sería la primera componente. La segunda me quedaría x1 de t más 3x2 de t. ¿Están de acuerdo con qué da eso? ¿Están de acuerdo con qué da eso? Sí. Multipliqué fila por columna. Ahí es el primer término. Ahí sí. Y después multipliqué la otra fila por la misma columna. Porque no tenía más alternativas y me dio ese resultado. Pero esta matriz de 2 por 1. Y esta es de 2 por 1. Significa entonces que al ser matriz del mismo orden, para que sean iguales, se tiene que cumplir que x1 en t más 1 se da igual a 2x1 de t más 2x2 de t. Y abajo tiene que suceder que x2 en t más 1 se da igual a x1 de t más 3x2 de t. Y eso es un sistema. Ecuaciones. ¿Entendió lo que dice al final? Por favor, un sí o un no, para continuar con el proceso. ¿Se entendió por qué esas cosas son iguales? Profe, yo no entendí mucho. Multipliqué esta matriz con esa, ¿no? Esta con esa. Sí. ¿El resultado me dio esto? Ajá. Ya, pero esta matriz, si tú la miras, tiene dos filas y una columna, ¿no? Sí. Y esta al otro lado tiene dos filas y una columna. Ah, ya. O sea, estás diciendo que estas dos matrices son iguales. Iguales. Sí. Porque tienen el mismo orden. Pero para que sean iguales, este término tiene que ser igual con s. Y este tiene que ser igual con s. No le quedan más opciones. Por eso aparece esta representación como sistema. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Y a eso, recuerden ustedes que nosotros a esta le llamamos la ecuación 1 y a esta le llamamos la ecuación 2. Y nosotros empezamos a jugar con estas ecuaciones. Porque nuestro objetivo, recuerden siempre, es que nuestro objetivo es encontrar cuánto vale x de t. Grande. X mayúscula de t. Pero eso significa saber cuánto vale la variable 1 en el valor t y la variable 2 en el valor t. Por eso estamos haciendo esto. Ya. Recuerden un poco qué fue lo que hicimos. Jugamos con estas dos ecuaciones. Pero para jugar con estas dos ecuaciones, lo primero que dijimos fue en 1 subimos el grado. ¿Alguien puede preguntarse también por qué siempre le sube el grado a la primera y no puede subirle el grado a la segunda? También se puede. El proceso es lo mismo, pero atacando la ecuación 2. Pero ya tomamos este orden, así que para que después lo puedan comparar. En 1 subimos el grado. Significaba cambiar t por t más 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría una nueva ecuación que la llamamos 3. ¿Y cuál sería esa ecuación? La ecuación 1, subarle el grado. Cambia en t por t más 1. Me va a quedar x1 en t más 2. ¿Sí o no? es igual a 2 x1 en t más 1. Acuérdense que cambiamos el t por el t más 1. Más 2 x2 en t más 1. Por favor, ¿se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y yo les pregunto, no es por hincharse, lo pregunto, es porque si no me responden, no sé si puedo continuar o no. Solamente lo hago por eso, porque por eso necesito un sí y un no, nada más que eso. Ya. Eso me queda la ecuación 3. Pero el problema que tiene la ecuación 3 es que tiene la x1, la x1, pero aquí tiene la x2. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, oiga, pero este que está aquí, usted lo conoce, usted sabe cuánto vale, y sabe porque está en la ecuación 2. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Reemplazamos 2 en 3. Reemplazamos 2 en 3. Al reemplazar 2 en 3, me quedaría x1, t más 2, es igual a 2x1 en t más 1, más 2 por lo que vale x2 de t más 1, pero lo que vale x2 de t más 1 sería igual a cuánto? ¿Cuánto vale? x1 de t más 3x2 de t. 3x2 de t, correcto. Así que al lado, ¿no? y ahora entonces, como me queda eso, yo desarrollo, multiplico lo que tengo que multiplicar, y me queda, bueno, reduzco si es que puedo los términos, si es que se puede, me queda x1 en t más 2 es igual a 2x1 en t más 1, más 2x1 de t más 6 x2 de t. ¿Se fijan que es distinto cuando uno tiene la matriz A y la tiene numérica? Las expresiones no son tan grandes como se veía antes, porque obviamente no sabíamos cuánto varían los valores de A, pero ahora sabemos que son números y que los podemos multiplicar según lo que corresponde. Así que eso me queda la ecuación. Y a esta la llamamos 4. ¿Cuál es el problema con 4? Que a pesar que hicimos este cambio, la ecuación 4 dice x1, 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 pero aquí dice x2. Nuevamente tenemos el problema de que sigue quedando la variable x2. Pero de 1 podemos despejar ese valor. Y cuando de la ecuación 1 despejamos x2 de t ¿Cuánto nos queda? En la ecuación 1 despeje en este valor. S x1 más x1 t más 1 Ya Menos Menos 2 x1 t Y eso dividido en 2 Dividido en 2 Esta ecuación Profe Sí También se puede usar la ecuación 2 Para despejar el x2 Para sacar la ecuación 5 Es que O sea, sí puede ir. Mira, aquí también te aparece x2 ¿Cierto? También la podrías despejar Pero el problema con eso Es que cuando tú despejes Te va a volver a quedar en términos de x2 Ay, ay, ay Por eso escogimos la primera ¿Ya? Ya, profe Y esta ecuación 5 Reemplazamos 5 En 4 Así que Cuando ustedes hacen ese reemplazo De poner Porque en el fondo estamos diciendo Esto lo vamos a poner ahí Eso es lo que vamos a hacer Aquí no me va a alcanzar más la hoja Así que voy a tener que cambiarme Pero Recuerden Lo que queremos hacer es Tomar esta ecuación Y prácticamente Al lado del 6 Queremos poner Lo que corresponde O lo que me dice la ecuación 5 ¿Ya? Así que Vamos a ver a la otra página Me va a quedar Entonces x1 En t más 1 Es igual A 2 x1 De De x1 De t Ah, perdón ¿Qué estoy escribiendo aquí? Ah, es que este Este es un 2 Este es un 2 Esto es en t más 1 Más, creo que era Más 2 x1 de t Y aquí Decía Más 6 Y aquí voy a poner un paréntesis Porque ahí justamente Voy a reemplazar Lo que vale x2 de t Y x2 de t Vale esto Entonces x1 En t más 1 Menos 2 x de t x1 de t Perdón Dividido en 2 Así me quedo Y esto Es x1 En t más 2 Es igual a 2 x1 En t más 1 Más 2 x 1 de t Y esto ¿Cómo me queda esta parte? ¿Qué puedo hacer? Se puede Simplificar El c Y el 2 El c Y el 2 ¿Se acuerdan que antes Eso también pasaba Pero se llamaba A1 2? Aquí pasa igual Pero como estamos con números Es más fácil Entonces Este se simplifica con S Y me aparecería entonces Un 3 aquí En esa posición Y ese 3 El que se multiplica Por cada uno de los términos Aquí me quería un Menos 6 Y ahí entonces Obtenemos la ecuación Bueno, la vamos a reducir primero Antes de decir Cuál es la ecuación Sería x1 en t más 2 Es igual a ¿Hay términos semejantes? Sí S con S Son semejantes Pero tienen la misma variable Cuando digo la misma variable Es porque estoy pensando En la En el 1 Y en el t más 1 Por eso son semejantes ¿Cuánto suman esas dos cosas? 5x1 en t más 1 Correcto Y Este y ese también son términos semejantes Así que la suma de eso sería Menos 4 x1 de t Y así entonces Logré obtener Una ecuación Discreta De orden 2 ¿Sí? Ecuación discreta De orden 2 Porque Por el tema De los valores de t Estamos usando el t El t más 1 Y el t más 2 Entonces el periodo de tiempo Es 2 O sea Haciendo el desarrollo Así En términos generales Nosotros pasamos Y obtuvimos esto La ecuación 7 Que nosotros llamamos Eso es lo que llegamos a tener Acuérdense Fíjense también En lo que habíamos dicho Aquí esto era la traza Y esto era el determinante Y aquí también Podríamos comprobar eso O sea De un principio Podríamos haber sacado ¿Cuál es la traza De la matriz A? ¿Cuál es la traza de la matriz A? En la suma de los elementos De la diagonal ¿Cuánto suman eso? 2 más 3 o no? O vale 5 ¿Cuál es el determinante De la matriz A? 6 menos 2 Eso da 4 Veamos lo que nos quedó acá Nosotros Traza 5 2 más 3 Menos el determinante ¿Cuánto valía el determinante? 4 ¿Se dan cuenta que eso Siempre es así? ¿Hasta ahí algún problema? Estamos en la ecuación 5 La ecuación 6 Ya Lo importante es que Esta ecuación discreta Quedó en términos De la variable X1 Y eso es importante En distintos tiempos Pero quedó en términos De X1 Y ahí entonces A partir de la ecuación 7 Que yo la llamé aquí Solamente porque había Que definirla dos veces No Hacemos el tema De asumir ¿Cuál es la forma De X1 de T? Entonces Me voy a ir a esa parte Y voy a decir En 6 Asumimos Que X1 de T Es de la forma Lambda la T Con lambda distinto de 0 Esto es Siempre así ¿Cierto? Y lo reemplazamos Y reemplazamos Y reemplazamos Entonces al reemplazar ¿Qué nos quedaría? ¿Cómo quedaría X1 en T más 2 Según esta Esta hipótesis O esta forma Que nosotros dijimos Que podía tener X1 de T Y quedaría Lambda Elevado a T Más 2 Es igual a 5 ¿Cuánto valdría X1 En T más 1 Si es que nosotros Subimos que X1 en T Vale lambda la T ¿Qué? Lambda de T No Lambda de T Más 1 Lambda elevado A T más 1 Elevado a T más 1 Menos 4 A ver voy a preguntar ¿Alguien no entendió Por qué queda así? Para explicarlo Lo voy a explicar acá Un paréntesis Después lo voy a borrar Si yo digo Mire X1 de T Lo vamos a escribir Como eso La pregunta hoy Es decir Bueno Y si yo cambiara El T por T más 1 ¿Cómo me quedaría Esa expresión? Asumiendo esto ¿Cuál es la única Diferencia entre X1 de T Y X1 de T más 1? ¿Cuál es la única Diferencia que tienen Estas dos cosas? El más 1 El más 1 O sea Acá estamos reemplazando En T Y aquí estamos reemplazando En T más 1 Y si la forma De X1 de T Es Lambda a la T No hay otra opción Que decir que X1 de T más 1 Es lo mismo Pero evaluado O elevado Mejor dicho A T más 1 ¿Y cuánto vale X1 en T más 2? Según ese mismo criterio Lambda Lambda elevado A T T más 2 Claro Y esto podría seguir O sea Yo podría decir ¿Y cuánto vale X1 en T Más 10? Bueno Van el Lambda Elevado a T Más 10 ¿Sí? Esto es exactamente Lo mismo Que cuando uno dice Mire F de X Es igual a X cuadrado Una función cuadrática ¿Cuánto vale F de X X más 1? Se quedaron en silencio Quiere decir que No saben cuánto vale Eso La función F Evaluada en Una incógnita Que es X Vale X cuadrado Si esa misma función Yo la evalúo en X Más 1 ¿Cómo me debería quedar? Como la misma variable ¿Cuál es la variable ahora? No es X Es X más 1 Entonces me debería quedar X más 1 Al cuadrado Y si yo tomara Yo siempre lo planteo así Se repite el plato Disculpenme Pero es una forma De decirlo Si yo tengo F Y lo evalúo En este risco Y soy fiel A lo que hace La función F La función F Lo que hace Es tomar Lo que hay Adentro del paréntesis Y lo eleva Al cuadrado Si yo pongo Aquí cualquier Brutalidad Como por ejemplo Poner una manzana Por eso digo Una brutalidad En el sentido De que ¿Qué sería F evaluado En una manzana? Sería la misma manzana Pero le va a dar Cuadrado Entonces en el fondo Uno no tiene que olvidar Nunca Que las funciones Son algoritmos Son cosas que hacen Siempre lo mismo Siempre lo mismo Si alguien pudiera Describirme ¿Qué hace esta función? La respuesta Que tiene que dar es Lo que sea Que tome esta función Lo que sea Lo eleva al cuadrado ¿Sí? Ah entonces Si yo pongo aquí Un plátano Y le sumo una Seña Se me acabaron las frutas Un racimo de uva Nadie quiere decir ¿Qué es lo que le va a hacer La función A esta expresión Que está en el paréntesis? Dado que F se comporta De esa manera Va a decir Que el plátano Más la El racimo de uva Van a quedar elevado Al Cuadrado Cuadrado Esa es la lógica Por eso se llama Un algoritmo Un algoritmo Todos los algoritmos Que ustedes Pueden imaginarse Lo que hace el teléfono Lo que hace el computador Lo que hace Lo que ustedes quieran Son Cosas que hacen Siempre lo mismo Siempre lo mismo Repiten y repiten Una y otra vez ¿Ya? Por eso que cuando Ustedes van al teléfono Y apretan Y ponen ahí No sé Youtube Se abre Youtube ¿Sí o no? Cuando no se abre Es que el algoritmo Está fallando Algo le sucede Aquí en la misma Lambda elevado a T más uno Es igual a cinco Elevado a T más uno Ya Y me falta Alguien lo estaba diciendo Pero yo lo interrumpí Porque quería dejar claro esto Menos cuatro Menos cuatro ¿Cuánto? Lambda de T Lambda de T Ya Ordenamos esta expresión Ordenarla significa Lambda elevado a T más dos Menos cinco Lambda T más uno Más cuatro Lambda T Igual cero Y aquí Por expresión Digamos Exponencial Sabemos que eso es Lambda a la T Por lambda cuadrado Menos cinco Lambda a la T Por lambda Más cuatro Lambda a la T Igual cero Como tengo Tres factores Tres sumando Y cada uno tiene Un valor Lambda a la T Entonces factorizamos Por él Y me aparece Lambda cuadrado Menos cinco Lambda Más cuatro Igual cero Y esto Indica inmediatamente Que como Lambda a la T No puede ser cero Porque lambda No es cero Entonces inmediatamente Uno deduce que Esta ecuación Es la que tiene que Ocurrir O que Lambda cuadrado Menos cinco Lambda tiene que ser Más cuatro Perdón Tiene que ser igual a cero Y tenemos que resolver esto ¿Ya? Bueno Si esto lo resolvemos Yo me voy a saltar Esta parte Porque Este Este término Lambda No es muy difícil De resolver O sea Está cuadrática Y entregado Dos valores Cuatro Y uno Aquí usan La fórmula No más ¿Cierto? Y por lo tanto La conclusión Que nosotros sacamos Es la siguiente X uno T Va a ser A Por el valor Lambda uno Elevado a T Más B Por lambda Dos a la T O sea En términos particulares Significa Que me va a quedar A Una constante Por lambda uno Pero lambda uno En este caso Vale cuatro A la T Más B Más B Por uno A la T Y esta Es La expresión Que define A la variable X uno En el tiempo Aquí también Uno puede decir Bueno y cuánto Vale uno A la T No vale uno Si vale uno Pero no lo voy a poner Porque Porque En otros ejemplos Cuando le aparezca Otro valor Lambda No van a poder No van a poder hacer Lo mismo Así que Lo voy a dejar Expresado Así Hasta ahí Se entiende Todo lo que Hicimos ¿No? ¿Quedó alguna duda? Recuerden que esto Viene todo Materializado Desde acá Yo hice todo Ese desarrollo Aquí Profe En el último paso De donde estaba Haciendo Lo de Lambda ¿Aquí? Sí Ahí ¿Qué hizo? Para llegar a eso Me quedó esta expresión Esta Sí Y dice que Esto Por lo que está En el paréntesis Es igual a cero Eso es un producto De dos términos Este por ese Me da cero Y yo me pregunté Si yo tengo Un producto De cosas Que da cero ¿El por qué Da cero? Entonces La única opción O las opciones En realidad Sería que Lambda T Valiera cero Lambda elevado A T Valiera cero O que el otro Valiera cero Así que Hasta ahí ¿No? Sí Pero por qué No dije que Lambda T Podía valer cero Porque antes Nosotros habíamos dicho Que esto Lambda La T Funcionaba siempre Y cuando Lambda no fuera cero Y la única vez Que Lambda T Vale cero Es porque Lambda vale cero No tiene otra opción Entonces en el fondo Me está diciendo Como esto es distinto Siempre de cero Como esto siempre Distinto de cero La única opción Que esto valga cero Es porque esto Vale cero Es como decir Mire Tengo A por B Vale cero Pero yo sé Que el A Nunca es cero Siempre distinto De cero Entonces la pregunta Es por qué A por B Vale cero Entonces ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué A Tiene que ser distinto De cero? No Esa es la La condición Que es lo que Yo la pregunta Es más amplia Es Yo sé que esto Vale cero Yo sé que Multiplicar A Por B Vale cero La consecuencia es Para que eso Valga cero Uno de estas dos cosas Tiene que ser cero Pero yo sé Que A No vale cero Entonces La única opción Que me queda Como conclusión ¿Cuál es? Que B Tiene que valer cero Ya Pues eso fue Lo que explicamos Aquí ¿Se entendió? ¿No? Sí Gracias Ya Y eso me quedó Esta ecuación cuadrática Pero esta Se resuelve Con la formulita famosa Y me da Dos valores Un lambda 1 Que vale 4 Y un lambda 2 Que vale 1 Y eso fue lo que yo puse Como solución X1 de T Ya ¿Qué quedaría? Estoy medio pasado Ahora Así que Vamos a dejarlo hasta acá ¿Pero qué quedaría ahora? Que yo En el problema Lo que tengo resuelto Es esta parte Eso ya lo tengo listo Pero me falta Esta otra parte ¿De dónde la saco? La saco De la ecuación 5 ¿Por qué de la ecuación 5? Porque la ecuación 5 Diste X2 de T Va a ser igual a X1 en T más 1 Menos 2 X1 de T Dividido por 2 Reemplazo Porque yo conozco Porque yo conozco Cuánto vale X1 En T Y en T más 1 Obviamente también Y reemplazo aquí Y aquí voy a obtener El valor de X2 de T ¿Ya? Así que eso Hay que hacerlo Entonces Para obtener X2 de T Reemplazar Esta va a ser La ecuación 7 Reemplazar 7 En 5 Tarea Bueno la verdad Que no sé dejar tarea Porque parece que no la hacen nunca Así que Y el que la hace No las muestra Ya Y ahí van a tener la solución Les cuento la historia Para terminar Esto Le da tanto lujo Y detalle Porque Como les dije Los modelos matriciales Los vamos a ver En dos aplicaciones puntuales Una que se llaman Las cadenas de Markov Y la otra que se llaman Las matrices de Leslie Las dos cosas Nos permiten Modelar problemas Y fenómenos reales Comunes De la vida real Y por lo tanto Por eso necesitamos Esta matemática Que está De fondo ¿Ya? Así que Hagan las cuentas Saquen el valor De x2 de t Y El lunes Continuamos Trabajando con Con esto Otra cosa Que les voy a mencionar Hoy Dime ¿Ese a y b Va a tener un valor Después? Sí Va a tener un valor Mire Aquí yo no lo puse Porque todavía no ha llegado a eso Pero Eso va a tener un valor Siempre y cuando Nosotros conozcamos ¿Se acuerdan lo que era el x0? El x0 era Una condición inicial Era x1 en 0 Y x2 en 0 Y por ejemplo Claro que aquí yo todavía no tengo ningún contexto Pero supongamos Que el valor x1 en 0 Era conocido y valía 1 Y el valor x2 en 0 También valía 1 Ustedes cuando tengan Estas expresiones Bueno ya tienen esta Ustedes lo único que hacen Es reemplazar En t igual 0 Y asumir el valor Y ahí van a tener Una ecuación Después del x2 en t También la reemplazan en 0 Y tienen un sistema De ecuaciones De dos ecuaciones Y de dos incógnitas Y ahí pueden encontrar El valor de a y de b O sea El a y el b Están sujetos Exclusivamente A la información Del inicio del problema Ya que yo hablé tanto Del tema de Talca Por ejemplo Que nosotros Conociéramos la información De la presión Y de la temperatura Hoy Es información Importante Para saber Lo que va a pasar En 20 En 30 En 40 días Posteriores Es información Que nosotros vamos a tener Ya pero yo se los voy a explicar Con más detalle el lunes Pero necesito que saquen Esa cuenta ¿Ya? ¿Quedó claro o no? Sí profesor Ya lo que quería mencionar Que hoy en la tarde A más tardar mañana Les voy a enviar una tarea Y es una tarea media Entre comillas binaria Porque lo que voy a hacer Es poner una matriz Y pedir que la diagonalice ¿Por qué digo Que es una tarea media binaria? Porque en el fondo El que no sabe hacer El proceso de diagonalizar No puede probarme Que la matriz A Sea igual a P por D Por P a la menos uno Y a eso es a lo que hay que llegar Entonces El que por algún motivo No entiende Cómo llegar a ese proceso Es que tiene el ejercicio malo ¿Ya? Entonces es una tarea individual Háganlo a conciencia Porque yo necesito Que sepan diagonalizar Si no estos procesos Que estoy explicando No van a tener mucho sentido Así que esa va a tener Una semana Para que lo hagan Con calma y precisión Pero tienen que llegar A diagonalizar La matriz Que yo les voy a pedir ¿Profe? Eso queda como tarea ¿Sí? ¿Quedaría para el día jueves? Depende Si alcanzo a subir hoy No Dejémoslo para el viernes ¿Ya? Para que no tengamos problemas Porque no sé si alcanza a subir hoy Si alcanza a subir hoy Igual sigue quedando mal viento Si no La subo mañana Gracias Ya Los dejo hasta aquí Porque ya estoy pasadito Demasiado Que les vaya bien Nos vemos En fin de semana Igual Chao Gracias Chao 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 Chao